Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, una de las críticas que yo hago a la promoción de la creación literaria en lenguas indígenas es precisamente este aspecto bilingüe, que de repente siento que nos obliga a los indígenas, a los hablantes de una lengua indígena, a ser nuestros propios traductores. Y pues de repente la literatura no funciona así, ¿no? La literatura pues es, la gente escribe en su lengua o los escritores escriben en su lengua y de repente su obra pues se traduce por otras personas. Generalmente no son ellos mismos quienes traducen su trabajo, ¿no? Y en el caso de la literatura en lenguas indígenas o de los escritores indígenas, pues se han visto obligados a trabajar de esa manera, ¿no? Y también la otra parte que veo es que en la escritura bilingüe pues muchas veces pasa que vemos un libro de poemas o de una novela en lengua indígena y español, pues generalmente ignoramos la parte que está escrita en nuestra lengua y leemos la parte que está en español. Obviamente no todos, pero sí es una cuestión que suele suceder, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las críticas que yo tengo. Con algunos amigos hemos hablado mucho de crear textos monolingües en nuestra lengua, pero también nos enfrentamos a esto que tú decías, que no tenemos lectores en nuestra lengua, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, por eso justo también digo que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, lo que debemos de trabajar es el fomento de la oralidad, porque, insisto, pues la gente no está alfabetizada en nuestros propios idiomas y aunque hagamos textos monolingües en nuestra lengua, en el Dichazá, no se van a animar a leerlo, pero sí lo escuchan, sí lo escuchan y me doy cuenta, ¿no? Ahí hagamos uso de todos los medios, estos medios virtuales, las radios comunitarias, todo lo que podamos para fomentar que la gente conozca nuestras creaciones a partir de la oralidad. Esto es muy importante, yo en el pueblo todo el tiempo me toco con gente muy mayor que no sabe ni siquiera leer, pero que conoce mi trabajo porque lo escucha en la radio. Entonces, pues, por ahí creo que es donde se puede trabajar. Ahora, los textos impresos y bilingües nos funcionan hacia afuera, porque también esto hay que decirlo, ¿no? ¿Para quién queremos escribir? ¿Queremos escribir nada más para nuestra gente? Entonces, ni siquiera, pues, necesitaríamos escribir porque no nos están leyendo. Entonces, trabajemos, hagamos más cuestiones orales, ¿no? O grabemos más discos, vayamos más a la radio, hagamos presentaciones públicas donde nos escuchen leer y escuchen lo que estamos diciendo. Pero lo real es que si queremos que la literatura o la creación literaria en nuestras lenguas sea un instrumento también de difusión, de fortalecimiento de la lengua, de representación de nuestras culturas hacia afuera, entonces, para eso sí nos funcionan las publicaciones bilingües, ¿no? Porque, por un lado, el hecho de que esté impreso en nuestra lengua nos ayuda a posicionarnos políticamente, porque también hay que decir que la escritura de manera bilingüe, la escritura en nuestras lenguas, o la creación literaria en nuestras lenguas, también es una posición política, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a los demás, le estamos diciendo al mundo, mira, en este libro está escrito en dichanza, en la lengua que cada uno escribe o hace, está escrito en mi lengua, porque mi lengua es importante y es tan importante que puede estar en un libro, ¿no? Pero claro, como queremos que sepan de qué hablamos, pues hacemos la traducción al español para que otra gente nos pueda entender, nos pueda leer y conozca un poco de nuestra cultura y tenga referencia de nuestra cultura y en esa medida, pues la valoren, la aprecien. Entonces, creo que cada parte tiene su importancia y su razón de ser, ¿no? Tanto lo oral como lo escrito. De esto, tengo un texto que encuentran en línea también, donde pues hice unas reflexiones sobre justo la traducción y las dificultades que tenemos los que creamos de manera bilingüe porque no somos valorados como traductores también, ¿no? Nos dicen, ah, sí, poeta, escritor, pero no se fijan que estamos haciendo esta doble labor de ser creadores en nuestra lengua y creadores en español, porque traducir es recrear muchas cosas, ¿no? Entonces, si les interesa, en línea pueden encontrar un texto de mi autoría que se llama La autotraducción en la literatura indígena, cuestión estética o soledad. Entonces, donde hago estos cuestionamientos, ¿no? De por qué nosotros, los escritores en lenguas indígenas, no podemos escribir nada más en nuestra lengua y que alguien más nos traduzca. ¿Por qué en nuestras lenguas no hay formados traductores especializados para hacer esta labor que nosotros hemos venido haciendo? Entonces, bueno, por ahí lo comparto.